Música Muy buenos días, traveleros. Comenzamos la visita a la ciudad de Hamburgo. Esta ciudad es muy importante porque es la segunda más poblada de Alemania y además tiene el segundo puerto más grande de Europa. Después de Rotterdam en Holanda, la ciudad de Hamburgo cuenta con un tremendo puerto que le otorga el segundo puesto dentro de Europa, posicionando a la ciudad en un lugar de privilegio. A pesar de no ser tan turística como otras ciudades de Alemania, Hamburgo tiene más de 100 museos y teatros que valen la pena visitar. Música 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 Muy cerca del ayuntamiento tenemos unas callecitas muy bonitas con unas fachadas al mejor estilo holandés, que son casas que se construyeron entre los siglos XVII y XIX y resistieron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La calle más interesante se llama Deisestrasse. La calle más interesante, donde hay más barcitos y más de estas casitas, se llama Deisestrasse. En realidad, Strasse es calle en alemán y Deis es el nombre. Entonces, se une la palabra y queda Deisestrasse. La zona está muy bonita y es ideal para sentarse, relajarse, tomarse una buena cerveza alemana. Música 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 Hamburgo se puede hacer perfectamente caminando, es una ciudad que tiene todo muy cerca y lo que tenemos atrás es la nueva filarmónica del río Elbe. La terraza es gratuita y como ven, toda la gente está ahí arriba. Ahora vamos a ir porque tiene unas muy buenas vistas del puerto. Música 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 Segundo día de recorrida por Hamburgo. Vamos a hacer en realidad dos medios días, es decir, hoy me levanté medio tarde y vamos a estar recorriendo hasta la noche. A diferencia de ayer, que hicimos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si te pones las pilas, en un día puedes recorrer todo lo más importante porque se puede hacer caminando y está muy cerca. Lo que tiene atrás mío es la iglesia de San Miguel y es donde comenzamos a recorrer el día de hoy. Esta es la iglesia barroca más importante del norte de Europa y en su campanario tiene un reloj grandísimo, como pueden ver, justamente es el más grande de toda Europa. Música 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 Yo lo hice porque la verdad que las vistas me parece que me van a estar muy buenas. Música Música El recorrido lo pueden hacer por escaleras o ascensor. Hay también en los distintos pisos, museos o, mejor dicho, un museo en varios pisos con lo que fue la construcción de la torre. Música 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 Miren, tableros, allá tenemos el ayuntamiento en color verde La iglesia de San Nicolay que vimos ayer Y la filarmónica, además de todo el puerto Las vistas valen la pena, vale la pena venir hasta acá arriba Música Música La iglesia de West文, lo tienen ahí, es un pasaje muy chiquito no es para autos, solamente para personas que tiene casas de la época del siglo XVII así que vamos a recorrerlo porque dicen que es imperdible Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Terminamos el recorrido en el barrio de San Pauli. Este es el barrio rojo de la ciudad de Hamburgo y se pone generalmente a la noche. Van a encontrar un montón de locales donde podés entrar a ver shows eróticos, hay un montón de sex shops y yo lo termino tomando una cervecita. La verdad es que la ciudad de Hamburgo me ha gustado. Es una ciudad que no tiene una estructura o una onda establecida, sino que se reparte entre lo antiguo, lo nuevo, moderno, viejo. Es como que mezcla muchas cosas y la verdad me ha gustado. Está lindo para pasearla y para pasar uno o dos días. Nos vemos en el próximo video. Comenten lo que quieran. Si les gustó, compártanlo. Y si quieren me pueden seguir en Instagram que es donde muestro el día a día de mis viajes. ¡Nos vemos pronto!